Música Hey que tal todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop El día de hoy vamos a aprender a hacer un diseño para un stencil De un solo color, en negro Vamos a ver cuatro formas diferentes de hacerlo, así que vamos a empezar Antes que nada no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de las notificaciones Bueno, lo primero que voy a hacer yo Bueno, primero voy a borrar todo esto Voy a abrir mi fotografía Yo escogí una fotografía con un fondo blanco, un fondo plano Para que solo me afecte a la imagen que yo quiero aplicar el efecto de stencil De lo contrario tendrían que recortar la imagen O si quieren que el fondo también esté incluido en el stencil, pues pueden incluirlo Entonces lo primero que vamos a hacer es tal vez ajustar un poco la imagen Entonces podemos ir a imagen, vamos a ajustes, brillo y contraste Le vamos a aumentar de pronto el contraste un poco Una vez hecho esto, vamos a desaturar la imagen Así que, bueno, primero voy a oprimir CTRL J para duplicar esta imagen Y esta sí la voy a desaturar con CTRL Shift más U O simplemente vamos a imagen, ajustes y le damos desaturar Esto lo que hace es convertir la imagen a escala de grises Y aquí ya podemos empezar con las cuatro formas diferentes de hacer el stencil Entonces es muy sencillo, en muchas formas, supongo que hay muchas más Yo voy a hacerlo de estas cuatro maneras La primera, vamos aquí abajo En crear nueva capa de relleno o ajuste Damos clic y la primera sería en umbral Y en umbral, pues acá vamos a disminuir o aumentar el nivel del umbral Según nosotros queramos que tan marcado o que tan sutil se vea el stencil Entonces si lo quiero muy marcado o aumento Si lo quiero menos marcado, pues disminuyo Esta es la primera forma Vamos a que algo así Y esta es la primera forma La segunda forma, nuevamente es acá en capa de relleno o ajuste Damos clic, aquí le vamos a dar en posterizar Y acá en posterizar vamos a darle dos niveles Y listo, ya ahí quedó Como ven, pues varían un poco entre este y este La tercera forma sería la siguiente Nos ubicamos en nuestra imagen ya desaturada Vamos a ir a selección Acá vamos a gama de colores Acá en gama de colores vamos a seleccionar sombras Aquí pues vamos a mirar Que tanto queremos que se marque o no se marque Vamos viendo el preview Digamos que quiero algo como esto Le damos ok Le damos control j Deshabilitamos la vista de estas dos de abajo Ya tenemos acá las sombras de la imagen de la fotografía Ya que básicamente pues hacer un stencil Es como separar las sombras y las luces Y esto pues crea un contraste para que se vea una figura Pero acá vemos que se ven como en escala de grises unas cosas Entonces necesitamos hacerlo un poco más rudo Entonces simplemente presionamos la tecla de control Damos clic sobre la capa Y con el pincel vamos a pintar de negro O simplemente presionamos alt más suprimir Teniendo el negro en primer plano acá Presionamos control D para quitar la selección Y listo Ya tenemos esta tercera forma Que para mi es la más detallada La que queda como mejor Y antes de explicar la última Voy a explicarles un poco Algo ya más técnico sobre el stencil Digamos que ya tenemos el stencil Y digamos que este el fondo Pues es el material sobre el que lo vamos a cortar Entonces hagamos de cuenta que este fondo Es papel o cartulina Y pues lo que está en negro Es lo que vamos a cortar Y lo que va a quedar hueco sobre el material Entonces resulta que hay unos detalles acá Interiormente Como estas líneas Que se supone que deben quedar Algunos detalles de estos se van a perder Porque no son importantes Pero algunos si son importantes Y debemos mantenerlos Pero si llegamos a cortar Pues vamos a cortar todo esto negro Pues se van a perder estos detalles blancos Entonces para que esto no se pierda Debemos crear algo Que son una especie de puentes Para que estos espacios blancos Queden sostenidos del fondo del material Entonces por ejemplo acá en el ojo Pues el ojo que es muy importante El detalle del ojo Si llegáramos a cortar todo esto del ojo Pues se va a caer todo el ojo Y perderíamos estos brillos Que son muy importantes en el ojo Entonces para que esto no pase Debemos crear estos puentes Entonces seleccionamos Y yo con la herramienta de borrador Voy a ajustar el tamaño Y voy a borrar esto acá Para que se vea Para que al momento de cortar Yo rodee esto por acá Y no se me pierda ese brillo Igual acá El de la pupila Voy a unirlo con el otro Para que al momento de cortar No se me pierda ese brillo Igual acá también podemos hacer un puentecito Para no perder este detalle Igual al otro lado Podemos cortar acá Para que no se pierda el brillo Por ejemplo todo esto Que está acá Hay que hacerle un puente Para que no se pierda el momento de cortar Y pues con el mismo borrador Podemos ir detallando Ciertas cosas que no son tan importantes Entonces vamos a hacer un corte acá Un puente Para que no se nos pierda ese detalle Igual acá con este brillo de las gafas Podemos unir estos dos Para que no se pierda Este ya está abierto acá Igual acá Por ejemplo este Este es muy importante Y se ve un poco gris acá Todo esto vamos a borrar acá Para que no interfiera en el detalle Lo voy a unir con este otro Que se hace acá abajo Que se forma en esta parte Y finalmente Voy a romper esto acá Para que se vea Al momento De realizar el corte O sea ya no tenemos inconveniente Inclusive todo este Todo el rostro Todo lo más importante Digamos que hay huecos Y hay puentes Para que queden Pero va a quedar muy débil Entonces En esta parte de arriba Que no hay como un puente Que lo sostenga de esta parte Entonces necesito crear uno Entonces con la misma herramienta de borrador Voy a crear acá un puente Tratando de emular Tratando de emular la forma Del pelo Para que no se vea Como muy forzado El puente Igual con todos los puentes Tratar de que no se vean Muy forzados Que no se vean ahí Como puestos Por necesidad Sino que También hagan parte Del diseño Digamos más o menos así Y aquí ya voy a tener un puente Que va a sostener El rostro Con esta parte De arriba Para que no quede muy débil Igual todos los detalles Que queremos que queden Pues podemos Agregarles puentes Pero en esta parte En esta parte Entonces Esta parte es de Mucha paciencia Para detallar estos Pedazos Estas partes Acá en los labios Es igual Tenemos que dejar Todos estos brillos Entonces voy a borrar Sin eliminar Completamente Las líneas Que son lo que le da El detalle De los labios Para que se forme Este huequito Estos brillos Y así por todo lado Vamos a detallar Vamos a borrar Detalles que No necesitemos Vamos a ver De que Queremos que quede Con mucho Mucho más detalle Como todos estos pedazos Todos que quedaron Por fuera Seguimos haciendo Puentes Vamos a ver Vamos a ver Y con el color negro Pues vamos a eliminar Detalles también Que no necesitamos Al interior Del Esténcil Entonces con el color negro Voy a borrar Todo esto Que no voy a utilizar Que no necesito Detallar tanto Porque finalmente Pues tampoco va a quedar Se va a perder Al momento de cortar Entonces podemos eliminar Todo esto acá Todos estos espacios Que quedan Y que no son importantes Y también detallar Los que de pronto Si son importantes Como esto Esta sombra Que me Da la forma De la mano Me dice que Ahí hay una mano Entonces detallamos Podemos detallar También Algunas cosas Y pues listo Más o menos Esta sería la idea Del stencil Ya con sus detalles Para poder cortar Listo Ahora les voy a explicar La última forma Y luego paso a explicarles Cómo llevar esto a corte O cómo cortarlo Simplemente habilito La fotografía La que está en blanco y negro Voy a imagen Voy a modo Acá le doy escala de grises Acá le doy combinar Descartar Nuevamente voy a imagen En modo le doy mapa de bits Me dice acoplar las capas Le doy ok Acá en salida Le doy 300 pixeles por pulgada Y en método Le doy 50% de umbral Y le doy ok Y eso nos crea ya El stencil Ya el resto Pues sería igual Modificar los puentes Que debemos hacer En este caso sería En vez de borrador Pues sería Con el pincel blanco Para crear los puentes Ahora esto Para llevarlo a corte Pues hay dos formas Una hacerlo manualmente Que generalmente Si es un stencil Pues muy grande Pues se proyecta Sobre el material Con un video beam Se dibuja la forma A mano Luego se quita El material de la pared Y se empieza A cortar manualmente La otra forma Pues es mucho más fácil Y más práctica Que es llevarlo A un plotter de corte Pero para llevarlo A un plotter de corte Necesitamos convertir esto En un vector Como Photoshop No trabaja con vectores Necesitamos llevarlo A Illustrator Entonces voy a guardar Este archivo Voy a exportarlo Como PNG Una vez exportado Como PNG Voy a Illustrator Voy a archivo Voy a archivo colocar Busco la imagen Que acabamos de guardar Como PNG Ya la tenemos acá Y ahora vamos a ir A calco de imagen Aquí arriba Le damos calco de imagen Y listo Ahora le damos expandir Le damos a dar clic derecho Desagrupar Seleccionamos el color Del fondo El blanco Vamos aquí a Seleccionar objetos similares Le damos suprimir Y ya tenemos el archivo Para enviar A un plotter de corte Lo agrupamos todo Y esto es lo que vamos a enviar Al plotter de corte Obviamente ya con Ya todo detallado Ya con todos los puentes Que necesite El extensión Así que pues bueno Básicamente será el tutorial Que les traía el de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar un like Compartir el video Suscribirse a este canal Activar la campana Las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto